Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Muy buenos días, Auditorio de Radio Sonora, momento de noticias. Nos enlazamos con Omar de la Vara. Adelante, Omar. Gracias, Berta. Te saludo con gusto también en la auditoria. Hace unos minutos se clausuró la campaña contra las armas y la violencia en donde los protagonistas principales precisamente eran niños que entregaban sus juguetes en forma o semejantes a armas reales. En una emotiva ceremonia, el coordinador de vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pablo Acosta, agradeció la participación de todos los honorenses en esta campaña que fue un éxito, sobre todo por el mensaje que se llevó a las familias. No se deben de tener armas en las casas y, sobre todo, no se debe fomentar la violencia también de las armas, comprando a los niños juguetes semejantes a pistolas o a rifles o algún juguete bélico. Así que estaremos pendientes de más información. Gracias, Omar. Por otra parte, el respeto a los derechos humanos es una buena práctica de gobierno que ha puesto en marcha la titular del Ejecutivo, Claudia Pavlovich Arellano. Sostuvo este miércoles Miguel Pompa Corella, secretario de Gobierno, al participar en el foro del Mecanismo del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas. Pompa Corella reconoció el trabajo en Sonora de Roberto Campas y Frián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Pompa sostuvo que se ha restablecido el diálogo político con los sectores privado, social y público para la reconstrucción de Sonora. Es al momento la información aquí en Radio Sonora. Ahora le invitamos para que siga con Nathalie Montaño y volvemos con más noticias en una hora. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.